VIA se ha convertido en el horror de los supermercados y del IBEX. Se hunde un 90% en el año, lo ha sacado del índice esta semana y está negociando a vida o muerte para salvarse del concurso de acreedores. Pudo haber suspendido pagos cuando se negó a dar resultados y salió en masa toda su cúpula porque los bancos se asustaron y le cerraron el grifo de la liquidez y sin financiación no puede pagar a los proveedores y se le vacían los estantes. Las entidades dieron marcha atrás para evitar la catástrofe, pusieron a Price a vigilar la gestión y la caja y ahora le han exigido una ampliación de capital de 600 millones para negociar la refinanciación de la deuda. Ampliación que garantiza Morgan Stanley y a la que no está claro que vaya a acudir su principal accionista, el ruso Mikhail Friedman. Todo es opacidad y eso da pie a toda clase de rumores interesados, algunos bastante disparatados. Más allá, el problema de día es que la competencia le ha comido la merienda, no solo el líder del sector, Mercadona, sino también Lidl o Aldi. Tienen más productos, mejores y más baratos, tiendas mucho más modernas, mejor servicio y en general una experiencia de compra mucho más agradable. Tampoco le ha ido muy bien la compra del árbol, en vez de mejorar día, ha empeorado el árbol. Y eso solo se puede revertir con un plan estratégico serio y contundente, y quizá sea demasiado tarde. De momento, es imprescindible la ampliación de capital, que será a precios todavía más bajos que la cotización actual. Y si no funciona o no logra refinanciar la deuda, la única salida a la quiebra será la venta a precios de derribo.